hola mis amigos bienvenido en un nuevo vídeo y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a hacer un chat grupal en snapchat vamos a ello vamos a entrar primero en la aplicación y vamos a esperar hasta que cargue el menú una vez que estamos en snapchat lo que tenemos que hacer es muy básico vamos a darle en el circulito azul que hay aquí abajo presionas vale y como estáis viendo ahí y aparece un apartado de nuevo grupo donde puedes chatear con hasta 100 amigos vamos a darle vale lo que tienes que hacer es escribir un nombre para el grupo vale vamos a escribirle el nombre al grupo vale chicos una vez que le escriben el nombre en esta parte donde pone para es para agregar las personas vale aquí por ejemplo añades una persona y puedes añadir hasta 100 personas por lo menos de tus contactos elijas las personas y le das en chatear con el grupo bueno chicos lo que tienes que hacer es darle en chatear con el grupo y ya estás creando un grupo donde puedes chatear con ellos y esto todo chicos si te ha servido este vídeo pues suscríbete al canal y dale un like adiós